El día sábado, en este caso en la localidad de Andino, se realizó un allanamiento a raíz de una causa iniciada y caratulada, amenazas calificadas, la inicia de oficio, personal de comisaría decimotercera, y se cumplimentó, como dije, la orden de allanamiento para un domicilio de calle Muratore al 100, en barrio Quebradas de Andino. En el lugar se secuestró un revólver y cartuchos, como así también dinero en efectivo, en pesos, de interés para la causa. Se realizó consulta con fiscal en turno, quien ordenó que el masculino sea trasladado a sede policial y se lo notifique de la causa de tenencia de arma de uso civil condicional y posteriormente recupere su libertad.